Una canción puede servir para el amor, puede servir para olvidar o recordar una ocasión. Para vivir por lo vivido o morir en el intento de llevar renglomación a razón. Otra que un día nos dio con arreglo el corazón. ¡Qué gran pretexto una canción para soñar, para volar al infinito y resecar! ¡Ay! Aquella lágrima, aquel beso, aquel sentir, aquel adiós. Tantos momentos que el viento no borró. Una cambiación para brindarse la vida sin rencor, para decirle que acepte su eterno juego. Tentar y arrebatar, de ir y descañar. Si así hubiera sido, hoy no tendría sentido. ¡Ay! 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 ¡Ay!